hola empecemos con lo que viene siendo la unidad 8 del curso 2 en el centro de estudios de idiomas de la Universidad Autónoma de Sinaloa bien, estas son las primeras dos hojas de la unidad 8 vamos a hacer un acercamiento para ver lo que van a aprender en esta unidad veamos aquí nada más a la derecha, en esta parte de aquí dice que primeramente vas a aprender a describir tu vecindario en el número 2 que vas a preguntar sobre la casa de alguien más y en el número 3 vas a aprender como hablar acerca de muebles y electrodomésticos en tu casa veamos la primera parte, vocabulario si tienes tu disco al dar clic aquí en la bocinita esta si se repose el audio diciéndote la pronunciación de cada una de las palabras numeradas del 1 al 13 número 1 es a house número 2 es an apartment building y número 3 es an office building igualmente tenemos en el número 1 a house tenemos únicamente dos partes que mencionan aquí y finalmente en la parte 3 del office building nos mencionan an elevator, an office, the third floor, the second floor, the third floor, the third floor repetir, escuchar, repetir, escuchar, repetir y finalmente cuando ya estás seguro de la pronunciación de cada palabra grábate diciendo un enunciado o una frase con las palabras que acabas de aprender de la 1 a la 13 que te parece te invito a que hagas los siguientes ejercicios hasta luego bye bye